¿Conoces la ruta de transformación de Digital Family? La mejor forma de hablar de nuestros servicios es a través de la experiencia de otros. Descubre cómo los aliados de Digital Family han sido parte de esta transformación educativa. Es bien sabido que la innovación educativa y la tecnología van de la mano. Sin embargo, la tecnología por sí sola no se traduce en cambio ni en mejoras del aprendizaje. Es por eso que en Digital Family ofrecemos el servicio de formación, enfocado en el desarrollo de habilidades digitales necesarias para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje que hoy se requiere. Te queremos presentar a José Francisco Pérez Reyes. Él es director de alfabetización digital de la Secretaría de Educación Jalisco, por el cual trabajamos de la mano para llevar a cabo el proyecto de aulas de innovación. Sin duda, puedo decir que ha sido una experiencia muy buena trabajar con ustedes. En todo momento nos hemos sentido acompañados, protegidos, arropados y aprovechados también de la experiencia de Digital Family con todo este proyecto de aulas de innovación, aulas de Google. Creo que ha sido la primera vez que yo percibo o tengo una muy buena experiencia con una empresa como ustedes. La calidad del servicio lo dice todo. No estamos hablando solamente de un proyecto lleva en mano. Pues tú encárgate y tú sabrás cómo le hacen. Creo que ha sido un proyecto de capacitación, de formación, de desarrollo de habilidades. Los hemos sentido, los hemos visto y los hemos vivido ustedes en cada uno de estos procesos y de estos pasos. En estos casi dos años que acaban de pasar de la pandemia, nuestra dinámica y formas de trabajo han cambiado, se han modificado, se han mejorado. Y qué mejor que en un proceso de enseñanza-aprendizaje desde educación básica se puedan integrir todo este tipo de tecnologías. A mí me preocupa muchísimo que estén utilizando o hayan utilizado las tecnologías por atender la pandemia. Creo que ya muchos nos dimos cuenta que los beneficios, los grandes beneficios que esto nos traen, el poder implementar y utilizar herramientas tecnológicas a distancia, no se diga, y que pues ahora sí que los docentes que estamos frente a grupo podamos modificar también nuestras dinámicas y podamos integrar todo este tipo de tecnología y uso de tecnología. Este es un ejemplo de cómo Digital Family ha transformado la educación en los últimos 10 años. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y servicios. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.